El problema de retomar las armas es que la sociedad colombiana retrocede años, cantidad de años, pero cuando se le escucha al señor presidente que actúa como un juez de la república, entonces a esta gente qué les queda si se sometieron a un proceso de paz y el Estado no está colaborando. No, estamos graves, graves con el país, definitivamente no sé a dónde vamos a parar y todos se lo vemos a los políticos, porque realmente no ha habido alguien que realmente llegue a brindarle una buena solución al país, y con las leyes como han cambiado, todo se entra en contra de nosotros. Declaraciones desafortunadas, porque no contribuyen al proceso de paz, al contrario, contribuyen a que el proceso de paz se desbarate, se desintegra. Bueno, me parece bastante complejo, ya que llena un poco de incertidumbre frente a las posibles acciones que eso puede generar y las diferentes reacciones que puede tener a nivel de población, pues en el caso de una ciudadana común, pues genera mucha incertidumbre. Yo vivo en zona rural de aquí, de la ciudad de Cali, y es bastante complejo como pensar en, bueno, ¿esto qué va a implicar?, ¿esto qué va a significar?, ¿por qué no cumplieron?, entonces llena como un montón de preguntas. Bueno, yo creo que esto se venía a llegar, ¿cierto?, yo creo que se incumplieron los compromisos, creo que Colombia hoy amanece en un dolor terrible, y lo digo desde mi posición como mujer trans, creo que hemos vivido en un conflicto eterno y no hemos sido capaces, pero de todas maneras no hay que perder la esperanza, la paz es nuestra, no es de un partido, la paz no tiene color. No, pues es súper feo porque el país ha sufrido mucho por la guerra y hay muchas muertes que pues ya todos sabemos y es súper feo que vaya a morir más gente solo por retomar las armas y ya todos sabemos que pues nadie puede combatir la guerra con más guerra. Siempre hay futuro para la paz en Colombia, siempre y cuando los actores tomemos conciencia y contribuyamos para que en realidad la paz en Colombia pueda ser una realidad. No podemos seguir en la barbarie, es sorprendente que la gente no entre en un proceso educativo que permita que la gente, que todos tengamos espacio en un territorio tan extenso. Quisiera ser optimista, quisiera poder seguir soñando con un mundo mejor y pues me permito decir que sí, esperando pues lo mejor de nuestros gobernantes, lo mejor de lo que pueda pasar. Lo único que yo diría es si algún día Diosito se acuerde bien de nosotros y mande una paz definitiva porque por medio de estos gobiernos no. Pues si sigue lo de retomar las armas creería que no porque pues ya todos sabemos que tomar las armas es algo que no nos conviene y pues creo que no. Pero me gustaría, sí, que en un futuro podamos vivir en una sociedad unida.